La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Aquí la embajada dominicana, no se lo olvide, por un cambio. Aquí ya estamos haciendo derecho al voto, frente a la embajada dominicana en París-Francia, donde podemos notar que el PRM está arrasando, porque aquí de algunos 150 votantes que han venido, 149 han sido por el PRM. En verdad, ya el pueblo está cansado. Eso no se trata de gobierno, de partidos, se trata del pueblo. Y cuando el pueblo se cansa, el pueblo se cansa. Así que ya ustedes saben, mi gente, yo espero que ellos en Santo Domingo tengan lo mismo, como estamos haciendo nosotros aquí en Francia, que estamos pendientes a que ustedes allí también nos apoyen igual. Ya ustedes saben, aquí damos el porciento. Estamos aquí en vivo desde la embajada dominicana. Ya ustedes saben, estamos aquí. Aquí viendo la gente, dándole su agua, dándole lo que necesitan, la gente que viene de lejos dándole su comida. El ambiente está muy tenso. ¿Por qué está tenso? Porque saben que estamos ganando. Así que ya ustedes saben, la gente que no han podido venir, vengan que estaremos aquí hasta las 6 de la tarde. Así que todavía tienen el chance de venir a votar. Saludos, saludos. Estamos aquí en la embajada dominicana de París, Francia, ejerciendo nuestro derecho al voto para encontrar una solución a nuestro país y a todo el pueblo dominicano. Y a todos los dominicanos que estamos aquí en París, yo les exerto que vengan a hacer su derecho al voto. Que vengan a ejercer su derecho al voto. Bueno, de eso yo lo dejo. El cambio es ahora. Si no, es para afuera. No es para afuera, no es para afuera. Se van. No, es porque entonces eso. Si no me anden . Cuando es MRI o no cumple?? No, 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 no. Dec mainly. Si bien. what are you going to ? ¡ прошądchau! Estamos a 600 metros del embajado de la República Dominicana, hoy es el 5 de julio, hoy es el día de la votación. Bueno, votábamos todo el mundo, yo no voté, no aparecí en el padrón. Pero mis compañeros votaron. Yo voté. ¿Votaron? Y se votó. Yo no voté. Ella no votó. A mí me votaron. Entonces, estábamos frente a la embajada, pero parece como que eso le molestaba un poco a la gente. Y nos votaron. ¿A la gente de la embajada? A la gente de la embajada. O sea, nosotros como dominicanos y como ciudadanos que vivimos aquí en Francia, que tenemos pasaporte, cartas de sellos, entonces tampoco teníamos derecho a estar en la vía pública, porque eso le molestaba a todos. Bueno, en conclusión tuvimos que venir aquí al parque a terminar y a esperar la hora de sufrimiento. La hora cero. No, no. Por ejemplo. Dejó una palabra a mi amiga. Luego, a partir de las 6 volvemos a la embajada, porque queremos saber y que no vamos a dejar tampoco que hagan el volteo solo. y estaremos ahí para apoyar al otro partido y seguir hacia adelante y para adelante que vamos y somos dominicanos y ciudadanos como todos los dominicanos que viven en extranjero como en República Dominicana y también tenemos derecho porque es la embajada de nosotros también el problema es que hay un un grupito y como siempre digo y vuelvo y digo está monopolizado entonces, ah sí, porque la pandemia nosotros estamos en un barco donde todo el mundo está junto pero si como estábamos ahí no estábamos molestando a nadie bueno, hasta la policía nos llamaron ok, ok, vamos bueno, lo que pasa es yo me voy, yo tengo estamos en un país democrático esto es democracia para todo el mundo no vivimos y entendimos las razones por las cuales usamos esta nación de hablar de una para otra pero como quiera nosotros cumplimos con la constitución venimos y votamos ellos estaban negados hicimos un donoreo cumplimos, gracias a Dios esto ha hecho y que sea lo que Dios diga arriba de la República Dominicana nosotros como dominicanos no hemos visto afectados hoy porque simplemente la embajada dominicana no significa que de un partido o de un país la embajada dominicana de todos nosotros como dominicanos y dominicanas y no puede ser posible que simplemente porque un dominicano o una dominicana tenga deseo de ir a cosas necesarias como el baño y cosas así se le niega la entrada a un pedacito de tierra que tan lejos no encontramos y nos hallamos un confort y una tranquilidad en la embajada porque nos consideramos como un pedazo de tierra dominicana y lamentablemente no han prohibido de entrar simplemente a ir al baño en poca palabra o sea eso es algo abusivo en un país que supuestamente hay una constitución tan fuerte en pleno 2020 se le haya negado a un ciudadano entrar a su embajada eso nunca se iba a haber visto en la embajada o sea la primera vez que llego hoy primera vez que llego eso es todo lo que tengo que decir, muchas gracias bueno sería bueno es un conflicto referente a la misma situación que estamos viviendo y por la cual hoy tenemos que decidir una acción de cambio porque es una cuestión de seguridad lo mismo que pasa en la República Dominicana por lo cual decidimos un cambio porque nosotros no podemos contar con la seguridad del país y la seguridad Dominicana y la seguridad Dominicana a nuestro país tenemos miedo tenemos miedo porque porque vivimos en un mundo de inseguridad de abuso y atropellos como el que se ha dado hoy aquí privarnos del uso del... del uso de un baño de un problema cosa básica en una opción cívica como es la votación en la embajada en una embajada otra cosa que demandé a un funcionario ahí y no supo contestarme el porqué un dominicano que obtiene una opción de migración legal inmediatamente entra al territorio al que va a habitar no tiene un registro a la embajada que pertenece algo que tenía que ser automático eso da pena señores eso da pena y eso da vergüenza en pleno siglo XX donde todo ya está automatizado y somos de un país libre y democrático independiente y no podemos desplazarnos libremente en nuestro país porqué? porque tenemos una invasión extranjera que nos limita de libertad, de trabajo ¿me entiendes? y de vivir en paz ¿qué es lo que podemos hacer? Queremos el cambio ¡Queremos el cambio! 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 Queremos no el cambio va y es hoy en República Dominicana si me están viendo esto todavía ustedes tienen tiempo no se queden en su casa vayan a votar vayan a votar no se queden callados vayan a votar por favor voten su voto cuenta para nuestro país gracias gracias que ella y y y ¡Venga, ya! ¡Ya va niño, ya va niño! ¡Dale! Señoras e señores aquí estamos reunidos los dominicanos que venimos desde Inglaterra. Nosotros conscientes de que República Dominicana necesita el cambio hemos hecho travesura para llegar aquí. Estamos levantando desde las 4 de la mañana y ahora que son las 6 y algo y 15 y 20, llegamos justamente a las 6 y 3 minutos. Le damos primero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder ejercer el voto y a las autoridades de la Junta y de la Embajada que nos permitieron votar, porque fue una odisea. De todas formas, le damos las gracias a todas las autoridades que nos permitieron votar, pero para nosotros ha sido muy difícil, pero no nos sentimos mal, porque estamos aquí por una causa justa, que es el cambio que necesita República Dominicana y cada uno de los dominicanos. La República Dominicana y el mundo, levántense a votar los que no han votado. ¿Por qué? Porque la República Dominicana necesita un cambio y la única persona que representa el cambio es Luis Abinader. ¡Eh! 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 ¡ ¡Luis Abinader, presidente! ¡Y el PNLS va! Ejerciendo nuestro voto, ¿sabe por qué? Que queremos un presidente honesto, como lo es Luis Abinader. Desde en Londres y en Francia, a por el voto, vinimos y ganamos. ¡Que para afuera que van! ¡Que para afuera que van! ¡Que para afuera que van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Que busquen la maleta! ¡Yo no sé cómo se van! No sé dónde se van pero se van. 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 No sé dónde se van. ¡Se van! ¡Cayos! Ya yo lo dije ahorita eso. Eso yo te lo dije. ¡No cojo! ¡No vayas que nos vamos a pasar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!